Y no, yo tengo un título de costurera, digamos, pero, o sea, no ejercía nunca. Pero ahora se me ocurrió esto que fue algo inesperado, digamos. ¿Algún detalle de los barbijos? ¿Son dobles? ¿Cómo están? Sí, están hechos de friselina doble, abiertos arriba para que se le pueda poner una servilleta o algún pañuelo. Para mayor protección. ¿Algún material descartable, justamente, para que pueda tomar más humedad? Claro, y aparte son lavables, digamos. Qué lindo. Bueno, elegido de muchos colores, color celeste, estábamos con los colores patrios recién filmando. Celeste, blanco, amarillo. Qué lindo. Ahora me van a traer negro también. Bueno, se van acercando los vecinos. ¿Los costos, María Cristina, se venden o no? ¿O solo la simple consulta? Acá tienen que venir también a comprar. Vendo, vendo. 50 pesos cada uno.